Bueno, estamos en la Plaza Bonanova, 600 policías haciendo su trabajo que hay que respetar, los malos están en el otro lado, no son ellos, el barrio ha salido afuera, las televisiones no querían que salieran, las televisiones decían que esto no existe. Ahora mismo debemos estar en una realidad virtual, no estamos aquí. La gente ha salido a la calle porque está harta de los ocupas, harta de colado y harta de rufiar. Harta de colado, escucha, escucha, sonido mágico. ¡Hija de puta! ¡Harta de colado! ¡Hija de puta! ¡Harta de colado! ¡Hija de puta! El mensaje está claro, hemos reventado, los vecinos han reventado las elecciones de Barcelona y eso es una puta locura. ¿Cuánta gente hemos tenido en directo? ¿10.000? 15.000. 15.000. ¡Harta de colado! Igualamelo. ¡Siempre fuerte! Bueno, palabras de Daniel Esteve que parece ser que no va a poder hacer mucho más pero que ya ha conseguido bastante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!